Baby, no seas mala, no me dejes con la cara Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un masoquista Con mi cuerpo nego, mis ganas Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares por la tasa, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No va a interesar lo que no se ha torcido ¿Y cómo no consigo otra de ti? Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy un beso quizá Con mi cuerpo negovista Tienes puro, puro chataje Puro, puro chataje Siempre es a tu manera Yo te quiero quien no quiera Puro, puro chataje Puro, puro chataje Más libre es como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Mi cuerpo negovista Puro, puro chataje Puro, puro chataje Siempre es a tu manera Yo te quiero quien no quiera Puro, puro chataje Puro, puro chataje Puro, 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 puro Uy, 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 Uy